Estudiantes de la institución educativa a nivel inicial Niño Jesús de Praga del Distrito del Tambo andan como gitanos en busca de aulas para estudiar. Son 15 niños entre las edades de 3, 4 y 5 años que piden a las autoridades un ambiente adecuado para estudiar y recrearse. Hace dos años que esta institución educativa fue creada por necesidad como lo refiere esta madre de familia que con lágrimas nos cuenta la lucha que tuvo junto a los otros padres para darles educación a sus hijos. Es muy indignante, a mí de verdad me conmueve mucho esta situación porque soy madre de familia fundadora y no me gustaría que sigan así los chicos. Este año mi hijito cumple 5 años en esta institución, él se va del jardín, pero vienen más señores, vienen más niños, hay más alumnos y yo no puedo creer que la educación en este país sea así. La verdad es muy indignante. Fue conmovedor ver a esta madre de familia que rompió en llanto mientras refiere que la educación que se supone debería ser gratuita le es esquiva y tienen que realizar actividades para costear el alquiler de un local donde les brinden una educación en lo posible de calidad para sus hijos. Asimismo, la única docente directora de esta institución, Emily Barco, nos cuenta cuál ha sido la vía crucis por la que ha pasado antes de conseguir que el director regional de educación Walter Angulo Mera escuchara su pedido. En la UGEL me ingresé yo en marzo, abril, que ya estábamos haciendo las clases. En abril me acerqué a la UGEL. En la UGEL me mencionaron, no, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces nos hemos acercado a la DREG. En la DREG nos mencionan que nos dijo que tampoco no les competía y nos han trasladado a la UGEL. Y al día siguiente vinieron, ¿no? Los de la UGEL vinieron por esa queja que habíamos tenido. Y de acá, será un mes atrás, nos dijeron que ya había salido el presupuesto para que nos den un aula prefabricada, ya que estábamos en estas condiciones. Pero hasta el momento no sale. Después de esta declaración, la docente también hizo mención de que a lo largo de este año los niños han recibido las clases en un hospedaje y en el cuarto piso de la vivienda de una de las madres de familia. Es que esperar nada más. Pero ya no podemos esperar, como le menciono. Hoy día la señora, la presidenta, nos ha dado plazo para salir de allá del local. Y hay otra madre de familia que tiene acá un local y nos mencionó que podemos estar en su restaurante, ¿no? Cosa que no es dable. En tanto, al comunicarnos con el titular de la Dirección Regional de Educación, nos manifestó lo siguiente. El caso de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, la decisión que ha tomado la dirección es que en esta semana, máximo en la siguiente semana, estamos tratando un módulo prefabricado, aulas, para que puedan ser instalados en el lugar propicio. Y que, por lo tanto, tengo solucionado en la siguiente semana, el viernes, aunque el feriado va a ser un poco cerca por ahí, pero en la siguiente semana ese módulo de aulas prefabricadas lo llevamos inmediatamente. Además, manifestó que el problema de la falta de infraestructura es responsabilidad de otra institución. Se dio el caso del Niño Jesús de Praga y se hizo la gestión para que comience a funcionar con estos módulos prefabricados. El problema que hemos tenido ahí es que todo eso lo maneja por el PRONIET en Lima. PRONIET es una institución que está situada en Lima y que determina dónde va una módula prefabricada. Mientras tanto, los pequeños deberán esperar a que las autoridades les presten atención estos dos meses que falta para que concluya el año escolar. PRONIET para estudiar! PRONIET para estudiar! PRONIET para estudiar!